Bueno, señoras y señores, rock nacional y del bueno, ¿eh? Cuanto más viejo, más añejo, más rico este rock nacional, Flow, lo que estamos escuchando. ¿Saben qué? El vocalista de Flow, el señor Cabrera, es mi Jimbro. Aunque no crean, vamos también al gimnasio. No sé si nos van a creer de él o de mí, pero nos vamos al gimnasio, un par de historias y nos rajamos. ¿Verdad? Nos vamos. O sea, para las historias. Claro, Kiara, hay que equilibrar de vez en cuando. Bien, señoras y señores, por fin se escondió el sol, ¿eh? 43 grados de sensación térmica hoy en plena primavera. Dios me libre, el famoso no querés ver en enero, ¿verdad? Impresionante el calor que tuvimos hoy con cero ánimos de equivocarme. Les aseguro que somos los más calientes de este mundo. Así es que algo tenemos que tener, ¿eh? Bueno, a prepararse, señores, porque el calor va a seguir. Tenemos muchos meses por delante. Hidratarse todo, ¿eh? Protector solar. Hay que hacer ahí todo. Todo el ritual va a salir. Cerveza en vez de tragos. Hoy nos vamos al cielo. ¡Epa! Por favor. Justo a tiempo. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está Fernando? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, atención porque ya llegó el primer invitado de la noche. Y cuando digo primer, obviamente me refiero a que vamos a tener otro posteriormente. Pero es interesante, Fernando Zaguier, él es ex titular de MITIC, Ministerio que tiene que ver con la tecnología. Y últimamente muy mencionado en esta mesa. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo ya te cuento lo que tengo, un montón de preguntas, ¿verdad? Sobre todo con el suceso de ayer, que se publicaba casi a esta hora más o menos, ya entrada la tardecita, digamos, supuestamente un grupo de espionaje chino se adentró en el sistema de algunas instituciones del gobierno nacional. Esto fue lo que se anunció desde la embajada de Estados Unidos en colaboración con nuestro país. Y hoy hubo una respuesta que me pareció medio rara, no sé si vos me podés ubicar también en el contexto, porque la respuesta que hace China la hace desde la embajada de Panamá. Yo sé que acá no tienen embajada, ¿verdad? Pero no hay relaciones. Claro, por eso, pero no podría ser, qué sé yo, Argentina o Brasil, medio más cercano, pero donde yo sé también qué es lo que Xi Jinping quiere hacer, ¿verdad? Pero, Fernando, escuchaste todo el tema, me imagino que manejas la cuestión también y tenés mucho más panorama que nosotros, ¿verdad? No, el tema es un tema que evidentemente hay que darle toda la seriedad que tiene. Nosotros en el gobierno anterior hemos emitido un decreto el 14 de agosto del 2023, un día antes que el presidente Abdo deje la presidencia de la República, advirtiendo de esta situación. Y con eso lo que nosotros pretendimos hacer fue poner, formalizar, poner, digamos, por escrito y de manera transparente. Dejar constancia. Cuál era la situación en la que nuestra infraestructura crítica se encontraba en ese momento en el país. Disculpame, pero ¿qué es lo que ustedes encontraron y por eso emiten la alerta, para entender? Bueno, esta cooperación con el gobierno americano es una cooperación de varios años atrás. Nosotros hemos, en el gobierno anterior, hemos llevado adelante jornadas y jornadas, no solamente de capacitación a nuestros funcionarios del MITIC en aquel momento, sino también vino un contingente del gobierno americano a las oficinas del MITIC. En su momento recorrieron las oficinas del Estado paraguayo y ellos emitieron un informe conclusivo que a nosotros nos hizo tomar las decisiones que tomamos en ese momento. Bueno, en su momento nos criticaron. Para que la gente entienda, o sea, dentro de lo que estás diciendo vos, lo que pregunté yo y lo que pregunta Chiara, o sea, acá estamos hablando mal y pronto de que supuestamente el gobierno chino estaría espiando cuestiones gubernamentales nuestras, ¿verdad? Que tienen que ver seguramente con política exterior. A eso nos referimos, o sea, ya había antecedentes o intenciones de hacer espionaje a nuestro gobierno. Lo que se había detectado en aquel momento, que es lo que se confirma hoy, es la vulneración de nuestra infraestructura crítica. Esa es una alerta que tiene que llamarnos la atención, que tiene que ser, es un asunto que tiene que ser tomado con muchísima seriedad, porque las consecuencias de ser vulnerables al robo de información, ya sea para fines comerciales, extorsivos, para intentar modificar un comportamiento o una línea política de un determinado gobierno, o para vaciar las cuentas eventualmente de los ciudadanos, para lo que sea que fuese concebido el ataque cibernético, nosotros tenemos que tener las herramientas para poder defendernos y tenemos que estar bien preparados. ¿Qué consiste para tener las herramientas para defenderte? Y bueno, el mundo de la ciberseguridad es extremadamente complejo. Hay gente técnica especializada, esto que te puede dar seguramente una aplicación mucho más completa que la mía, pero yo te puedo decir que desde el Estado paraguayo, el Ministerio de Tecnología, que existe hace cinco años gracias a un proyecto de ley que el presidente Abdo presentó en el año 2018, y con eso se eleva a rango de ministerio, el Ministerio de Tecnología, lo que antes era la Secretaría Nacional de Tecnología, y a su vez el programa de la Agenda Digital, que es la dotación de recursos, 130 millones de dólares para que sean ejecutados en el marco del desarrollo tecnológico del gobierno del país, bueno, eso tiene que usarse, eso tiene que ejecutarse y eso tiene que estar orientado a, bueno, todos los ámbitos que... Ayer yo leía también a alguien del mitín, ¿verdad?, que estaba explicando lo que estás diciendo, pero vos lo haces con mucha más profundidad, obviamente, y decía el hombre, entonces tomamos los recaudos pertinentes y cambiamos la contraseña, decía la pocha, yo la otra vez no sabía cambiar la contraseña, entonces le di a Kiara, que me cambie la contraseña a mi celular, o sea, vos estás preparada para enfrentar a hackers chinos, más o menos. O sea, yo esperé que me digan, no sé, el problema es súper complejo, vamos a tener que... Cambiamos la contraseña, o sea, yo sé que vas a ser parte del proceso, pero me imagino que esto es un trabajo mucho más delicado. No, no tiene nada que ver la contraseña, o sea... Te juro por Dios que eso leí, casi me tiré de mi auto. Hay que reiniciar cada rato el teléfono, ¿no? No, pero es cierto, ¿es verdad? Hay que reiniciar cada tanto. El mitín tiene realmente profesionales de primer nivel. Me imagino que sí, y yo creo que con... Con la cooperación indicada, con la asistencia indicada, con la inversión de los recursos que están disponibles en los proyectos indicados, Paraguay puede dar pasos más importantes hacia el camino de la protección, que tampoco es un camino del blindaje, porque no existe blindaje en ciberseguridad en el mundo, ni Estados Unidos, ni China, ni nadie. Pero para eso necesitamos voluntad política también. Esos recursos de 130 millones fueron utilizados ya, o no? No, que yo hasta donde yo sé, cuando a mí me tocó dejar el cargo, nosotros, si no me equivoco, creo que teníamos aproximadamente 90 millones de dólares todavía libres de compromiso. Es decir... ¿Y por qué pensás que en ese momento Lea Jiménez, que era una de las que tenía mucha fuerza en este nuevo gobierno, criticó bastante aquella normativa del gobierno anterior? Por ignorancia. Opa, por ignorancia. Y en el gobierno anterior también hubo secuestro de datos, porque ahora tenemos el secuestro de datos de la policía, por ejemplo, viste que ellos secuestran y piden un rescate para devolver los datos confidenciales de cada gobierno. ¿Eso pasó en el gobierno anterior? No, no, no pasó en el gobierno anterior, y en honor a la verdad, no solamente porque nosotros hayamos hecho lo correcto, sino que también tuvimos suerte de que no tuvimos un ataque capaz de vulnerar en ese momento nuestros niveles de seguridad. Yo me solidarizo con el ministro Villate, con el equipo del MITIC hoy en día, porque esta no es una situación fácil de administrar. Me imagino que no. Lo que sí, digamos, queremos todo es que se estén tomando las cosas en serio. Pero, Fernando, nosotros con relación a otros países, y no quiero irme ni tan lejos, hablemos, qué sé yo, del cono sur incluso, con relación al desarrollo tecnológico que tienen a nivel estatal, estamos muy atrás, ¿verdad? Porque acá, gente o director que viene tiene problemas para mancomunar sistemas, que no podemos, la otra computadora lo tiene de OS, creo, todavía. No puedo hablar con el otro porque tiene Messenger. O sea, cada responsable de una institución viene a decirnos que tienen problemas tecnológicos. Nosotros estamos allá atrás, ¿verdad? Como en otro plano también, seguro. Sí, Paraguay dio un salto importante en términos de crecimiento relativo en los últimos cinco años. Yo espero que estos próximos cuatro años que le queda a este gobierno, el salto sea incluso relativamente más alto. Tienen los recursos para hacerlo, pero es cierto lo que decís, que el Paraguay durante mucho tiempo, y sobre todo en la década del 90 y en los 2000, nosotros tuvimos rezagados no solamente en calidad de equipo, sino que en todas las estadísticas que se miden mundialmente, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el país que tiene el ancho de banda más barato en la región, etcétera? Entonces, Paraguay tiene muchos desafíos. Este es un desafío nuevo en el mundo. Hay gobiernos que dedican departamentos enteros de sus estructuras gubernativas para atacar y prevenir ataques cibernéticos. Entonces, nosotros no podemos estar fuera de esa ecuación y no podemos tomar esta situación que hoy es pública como si fuese irrelevante. Fernando, decías vos que descubrieron desde el MITIC en el gobierno anterior esta vulnerabilidad en los sistemas. ¿A quién le pasaron esa data? Bueno, esa información se manejó en la mesa justamente de la cooperación entre el Ministerio de Tecnologías, el gobierno americano a través de la embajada en Paraguay, la Secretaría Nacional de Inteligencia y la Presidencia de la República. Por eso, después, eso termina convirtiéndose en un decreto con fecha del 14 de agosto, ¿verdad? Donde el presidente Abdo lo que hace es poner por escrito la información que en ese momento nosotros le pudimos arrimar a él y decirle esto es lo que está ocurriendo, nosotros no podemos irnos del gobierno sin decir algo. O sea, el gobierno actual tenía esa información y decidió no tomar acciones. Bueno, yo no sé, yo eso no te puedo decir porque yo no conozco qué se hizo o qué no se hizo a partir del 16 de agosto. Bueno, raro no sería. Bueno, pero no, no. Acá la voluntad de continuar el trabajo tampoco hubo. Te pregunto tu opinión, porque lo que yo puedo entender es que si estamos hablando de esto hoy es porque no se tomaron medidas. Y bueno, querría creer que es porque se tomaron medidas y que este es un ataque más avanzado en todo caso. No me gustaría creer que no se haya tomado en serio ese decreto que nosotros preparamos y que tan alegremente... ¿Pero te extrañaría que ocurra eso? A mí no, ¿eh? Y mira, honestamente, me extrañaría que ocurra en el MITIC porque conozco la profesionalidad con la que trabaja la gente del MITIC, lo conozco al ministro Gustavo Villate, sé su compromiso, sé que es una persona seria y no tengo por qué yo saber ni tampoco nosotros qué es lo que se está haciendo. Porque si vos vas a reforzar el perímetro de tu casa, no le vas a contar a todo el mundo dónde vas a poner el cerco eléctrico. Entonces, si ellos están trabajando en silencio para evitar que este tipo de cosas sucedan, felicidades. Pero según su conocimiento, existe una política de ciberseguridad y si usted ve, sí se está ejecutando. Porque tenemos, y es algo que desde hace 10 años se viene hablando, también existe la política, pero esa política que tiene que terminar en una ejecución, ¿usted ve que se está ejecutando la política? O sea, ¿se puede evitar con eso? Yo no... Yo creo que eso no está a la vista. Son cuestiones específicamente en términos de ciberseguridad. No es algo que se tenga que publicar. Entonces, a mí eso no me preocupa. No ver qué se está haciendo no me preocupa. Lo que sí me preocuparía es que esto que se hizo público ayer sea simplemente un reflejo idéntico a lo que nosotros hace un año y tres meses ya habíamos visto. Ahora, ¿cuál es la participación o cómo participa Estados Unidos en esto? Bueno, Estados Unidos es un país que, obvio, tiene el liderazgo mundial, está a la vanguardia del desarrollo de ciberseguridad. Es un aliado de nuestro país. Todo eso sabemos, pero ¿cómo entra, cómo trabaja con ustedes? Bueno, en su momento ellos han venido una delegación que estaba compuesta por integrantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el Departamento de Comercio y otros funcionarios de alto rango a colaborar, a cooperar con nuestros funcionarios. Con conocimiento, seguramente con tecnología también, ¿verdad? Con todo el conocimiento, relevando información que nosotros les solicitamos que vengan a revisar para poder después pasarnos a nosotros un informe de qué es lo que yo veía. ¿Qué pidieron que se revise? Perdón, reculiosa. Bueno, en específico, no te podré decir, pero lo que necesitábamos era un perfil, un diagnóstico de dónde estaban las vulnerabilidades y si ellos veían o no que habían habido intentos de extracción de información, comportamientos, por decir, raros. Intento de ataque. Intento de ataque, sustracción. Está muy de moda. A eso vamos, porque cuando decís identificamos vulnerabilidad no quiere decir necesariamente que hubo un ataque, sino que es como que te sentís desnudo en este plano, digamos. Ahora, cuando hablamos de un ataque de un grupo chino, específicamente un grupo bien identificado incluso, porque lo detallan ahí, y también dicen que trabaja directamente con el gobierno chino, el gobierno de Xi Jinping, verdad, que evidentemente políticamente no tiene nada que ver, de hecho, enfrenta a Estados Unidos. Si hablamos de que un grupo chino ingresa al sistema, ¿qué buscarían o en qué lugar se meten como para saber qué tipo de información quieren recabar o les puede servir? O sea, no tener la capacidad de identificar eso, más o menos. Ahí vamos a entrar en el ámbito, perdón, de la especulación total, pero lo que nosotros, o mejor dicho, lo que las autoridades, cuando nosotros éramos autoridades y las autoridades actuales, lo que teníamos que hacer nosotros y lo que tienen que hacer ellos es hacer hipótesis, hacer escenario hipotético. Entonces, ¿qué es lo que ellos pueden acceder? ¿Qué les puede servir? ¿Y para qué les puede servir? Bueno, Paraguay es un país, como sabemos todos, que tiene aliados estratégicos. Nosotros no tenemos relación diplomática con China. Puede que, no sé, eso le corresponde a hacer seguramente un análisis de alguien que entienda más de política exterior. Entiendo, entonces, seguro sería información de política exterior capaz lo que le pueda servir. Ahora, es imposible también no pensar de que de esta manera es como que Estados Unidos marca cierta distancia con respecto a nuestro país y China. Porque sabemos que nosotros Paraguay tiene relaciones con China. Con Taiwán, perdón. Taiwán está enfrentada con China. O sea, de esa manera, esta gente también marca el territorio, ¿verdad? No sé hasta qué punto podría ser también objetiva la acción de la embajada norteamericana, teniendo en cuenta de que la acusación va directamente a su contrario de política internacional. De todas maneras, el hecho es un hecho objetivo. Hay una vulneración. Ok. Independientemente de que haya sido permeado por China o por Rusia o por Alemania o por quien sea. De que existe, existe. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en corregir nuestros sistemas. Eso es sin duda. Pero no hay porque en este año, por ejemplo, ya se vulneró del MEC, también se robaron los datos de la policía que se vendió en el mercado negro y también esos carteles publicitarios también pusieron propaganda de Palestina. Y si eso es lo básico, esto ya es bastante grave, ¿verdad? Porque si eso no pudimos atajar, esto ya es de un nivel más superior de espionaje. Estamos hablando de espionaje. Y eso ya es terrorismo. Hay que mencionar también que China ha fijado sus ojos en Sudamérica. Venezuela, nosotros debemos 18 mil millones. Venezuela solo le debe a China 60 mil millones. Brasil le debe 30 mil millones, 31 mil millones. Argentina le debe 18 mil millones. No, eso no es absoluto, Carlos. No, te digo nomás que China apuntó a Sudamérica hace un tiempo y es una preocupación también para Estados Unidos. Abrió uno de los puertos más grandes del mundo en Perú. En Perú, claro, para el comercio directo. Están construyendo. Están construyendo y eso tampoco a Estados Unidos. Es como que le saca una sonrisa, ¿verdad? Fernando, vos sabés qué, un placer hablar contigo realmente con gente entendida siempre. Te agradezco esta visita y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, cuando quieran, a las órdenes. Un gusto. ¡Epa! 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 ¿Cómo andamos? Por favor, mi hermano. Doctora, por favor. Muy pesosa que hagas el diputado, ¿eh? Por favor, bueno. Hola, Gaby. No sé si necesita presentación incluso, ¿verdad? Hace rato sí que no aparece en la escena, pero creo yo que nadie lo olvidó, ¿verdad? Porque estamos hablando del exdiputado, ex concejal también, Hugo Ramírez. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto estar con ustedes. Che, pero estás igual, vos no envejecés. Vos me dormís en la heladera o algo así. No, ¿en serio te digo? Se te dice todavía musculín. Pero mira lo que dice ahora, por favor. No, pero viste que, no sé, le decían un poco así. No, me dicen, me dicen. Quiero, pues es que me va a poner medio, me va a preocupar si no me dicen. Te voy a decir algo. Está flaco, eso, por ejemplo, me dicen y me va a quebrantar. O sea, ¿te gusta la foto? Sí, me gusta. Te voy a decir algo, Hugo Ramírez. Algo. El otro pezocas que vino acá fue Carlos Portillo. Ay, no. No, esperá, pero peló abdominales. No. ¿Te animás también vos? No, pero así te vas a pelar una vez. No, Cheno, él tenía que bailar. Invítame al baile y yo voy a pelar todo. Ah, vos querés bailar. Ah, mirá, ¿te animás? Soy durísimo. Tenés que mostrar acá unos pasos prohibidos. ¿Sí? Sí. Adelante. ¿Qué música querés? Ya nomás vieron a contar. Decí, decí. ¿Quién se fue ahora? Producción, por favor. ¿Dónde está el caño? Vemos algún tema. Anita. El paso de Anita, por favor. No le queremos dar el paso de Anita. No, por favor. ¿Por qué decís que Portillo no? Es Pezocas. Es Pezocas. Es Pezocas. No, pero él se operó. No te puedo creer. ¿En serio me decís? No, pero Pezocas. Yo me llegué a ir al gimnasio cuando venía de Asunción. Me llegué a ir con él. Pero estamos lo que somos. Ah, tu ching, bro, era Portillo. A veces. Porque él vivió en Ciudad de Este. O sea, que entrena de verdad. Pero ¿qué es lo que se operó el Kiara? No sé, así dijeron. No, de silla tomaron los pulillos acá. Ah, se hizo en los hombres. Ah, sí, dice. Mira, yo no me hago cargo de esto. A mí que la retaguardia. Pero eso es posta. Junior también se hizo eso. Nuestro compañero, Junior Rodríguez. ¿Por qué contás la incidencia? Y se hizo en los hombres. Intimidad épica, sí, todo el mundo sabe. Obvio, obvio. Te puede hacer. Eso se hace. ¿No te hiciste? No. ¿Se puede ver? No, mi señora está ahí. Ah, ok. Mi señora está ahí. No, con el permiso de la señora, claramente. O sea, que la gusto ni lo compartí con usted. La gusto a la mía en tu pieza también. ¡Eh! Dios mío. Bueno, fue algo en general, sí. En tus piezas te referiste a tu pieza. A mi pieza. Ah, claro. O sea, ni uno, no. Muy bien, muy bien. No quiero ni la sala. Ay, Dios mío. Otro de su señora. Pero tenés que permitirme una felicitación. ¿A quién? A Carlos para salir de una... A Carlos Quise, obvio, obvio, obvio. Claro, pero fue campeón con Olimpia en el 79. Es que me ha sido mucho tiempo, ya pasó. No. Llegaste con este año tarde, hermano. Pero fue técnico de cerro. Ah, bueno, pero felicitarle, Carlos. No, pero Olimpia salió campeón. No, Dios, Arturo. Eso es cierto, cierto. ¿Y qué vas a decir, Olimpista o Cerrista? Felicidades, profe, no sé si es cerro. Pues saliste campeón también con Cerro como técnico. No puede contar eso. No, no, yo soy Olimpista. Felicidades en todas las pruebas. Viste que no se... Así es el sencillo. Éramos familia Cerrista. Yo a los seis años me hice Olimpista, el único de la familia. Y después Hugo, mi hermano mayor, cuando vino a Cerro y no quedó. Y después se fue a Olimpia y ahí toda la familia se hizo Olimpista. Yo tengo un gran cariño por Cerro porque a mí me trataron muy bien cuando fui en Cerro. Y después dirigí. Yo te quería mucho cuando dirigí a Cerro y Cerro. O sea, te voy a contar una... No sé, la primera que cuento, yo tengo un padre muy fanático de la Olimpia. Yo fui el último de sus tres hijos, soñaba que yo sea futbolista. Cuando nací, me puso de nombre Hugo Enrique por el nombre de tu hermano. Fanático, fanático. Y terminé chustando pomelo, cualquier cosa. ¿Pero qué tal jugar? No, jugar bien. Uy, Ramírez. No, enrique. No, sí, te dije por mí. Eso no lo pregunté. Dice que estamos hablando de Olimpia, discúlpame. Ya que querés regresar, parece, decinos vos, a este mundillo político con toda la intendencia de Asunción, según comprendí. Dios me libre. ¿Cierto que Nenecho no está cumpliendo con su trabajo porque está muy preocupado por Olimpia metido? ¿Sabes de ese chisme? No, yo tenía, no sé, pero Asunción necesita ser reseteada. Asunción necesita cambiar. Yo no sé qué está haciendo Nenecho. Yo creo, pero vos me estás hablando de si estás dedicado a los olimpistas. Le está dando la mejor noticia de sus vidas a los olimpistas. Dice que Nenecho se está queriendo meter en la intendencia. Buena suerte, chicos, y desde acá voy a mirar. Está muy preocupado. La diligencia, vos me estás diciendo. Es lo que uno escucha, tipo chismes de pasillos y ya que estás metido en ese mundillo. Él es tu amigo, entre paréntesis. No, 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 no. ¿Se pelearon, Chiara? No, yo no, es lo de mi amigo. Yo creo que independientemente de la amistad o la no amistad, creo que Asunción tiene un gran déficit. Nenecho nos está dejando una ciudad que dista mucho de su eslogan. Asunción en orden, porque las finanzas están en desorden, la ciudad está en desorden. El extranjero o el visitante paraguayo que llega a la capital es recibido con agresión. Creo que Asunción, como dije recién, debe ser reseteada. Pero siento lo que dijo Fátima, en ruina. ¿Y qué planes tiene usted, ya que está sondeando, está mirando cómo está Asunción? ¿Tiene un plan? Sí, en realidad lo que creo que es la fortaleza que hoy me permite poder decir que muchos amigos me pidieron para candidatarme a intendente. Hoy creo que terminó el periodo o terminaron las épocas donde la gente dice yo quiero ser. Hoy es el periodo donde la gente te pide que vos seas y si vos no tenés ese acompañamiento, hoy creo que no podés ser un candidato. ¿Pero por qué crees que vos podés ser candidato? Yo fui 12 años y medio concejal municipal de Asunción. Es una primaria y una secundaria concluida. Más de 5 años y medio presidente de la Junta Municipal de Asunción. Esa experiencia creo que avala un poco el grado de conocimiento que tengo sobre un verdadero laboratorio de conflicto que es la municipalidad. No solamente administrativa y financieramente, sino también en la administración política de la municipalidad. Ahora, Hugo, vos seguís siendo colorado. Sí, yo soy... Pero a vos te sacaron de honor colorado. Sí, yo soy... Ok, espera. Contame, para que la gente me acuerde, vamos a repasar. Claro, yo salgo del movimiento honor colorado. ¿Saliste o te echaron? Me echaron del movimiento honor colorado. Yo soy un colorado de sangre espesa. Yo no soy un colorado descafeinado. Soy el colorado... A vos no te vendiste, eso es lo que me estás queriendo decir. No, yo soy un colorado que tengo tradición, mi palabra no es voluble. Y vos estás en contra de lo que está pasando en el partido colorado, hoy absolutamente sitiado por un grupo económico. En realidad, el actual presidente no es de mi movimiento político, yo soy de la disidencia colorada. Muy bien. Y desde la disidencia queremos enfrentar con valentía, con coraje y con suerte también las próximas elecciones. O sea, con Marito estás vos. En realidad, mi líder es Hugo Velázquez. Dentro de nuestro movimiento, dentro de la disidencia colorada, existen dos líderes importantes. Uno indiscutiblemente el expresidente Mario Audo Benítez y el otro el ex vicepresidente. ¿Cómo se lucha con ese poderío económico? Ya le doy la palabra también a Carlos. ¿Cómo? ¿Cómo se lucha con ese poderío económico? Hoy el problema del partido colorado y el problema del país mismo es que estamos ante un grupo económico que a fuerza de plata se está llevando todo por delante. Sin debilidad ni miedo, nosotros estamos armando nuestro equipo político, haciendo entender a la dirigencia primero y a través de la dirigencia llevar esa voz que puede multiplicar las opiniones y llevar el mensaje. El partido tiene que ser recuperado. El primer paso importante y ineludible para nosotros es ganar la intendencia de Asunción y de otras capitales departamentales. La disidencia va a llegar unida dentro de esa unidad. Hoy yo creo que tengo las condiciones para disputar la intendencia de Asunción, pero no solamente para ser candidato, sino para ser un intendente que pueda administrar y recuperar la confianza de la gente hacia la gestión política y hacia la gestión pública. Dos preguntas. Una, ya que conocéis, fuiste presidente de la Junta, mucha gente critica la cantidad de empleados que tiene la municipalidad. ¿Con cuánto debería de funcionar uno? Y la segunda es, recorriste para ser concejal electo dos veces y se sabe dónde están los votos mayoritarios. ¿Nos puedes decir dónde hay que apuntar para ganar las elecciones? ¿Dónde? Acabas de decir sin querer, a lo mejor la cúpula, estás hablando de los presidentes seccionales, esas cosas. No, no, no. ¿Cómo se gana una elección? Porque mucha gente dice que se gana en las periferias y todas esas cosas. ¿Es así o no? Yo creo que es importantísimo la estructura política, la organización y esa distribución que se hizo del partido a través de seccionales coloradas. En toda la república, en cada ciudad hay una parroquia, una comisaría y una seccional colorada. Esa organización es fundamental. Están los presidentes de seccionales, pero hay muchísima dirigencia que no tiene cargo legal o legítimo dentro de una seccional, pero es dirigente, dirigente de aquel que lidera, no es jefe, un líder... El que tiene arrastre, el que tiene arrastre y el que puede llevar tu mensaje. Es imposible que llegue a cada casa. A través de eso me refiero a que hay que armar el equipo político y dentro de la disidencia nosotros creemos que tenemos la fuerza suficiente para hacer eso. Y a tu pregunta, que no quiero esquivar, creo que la municipalidad de Asunción puede rendir más y mejores servicios haciendo una redistribución de los funcionarios municipales. Vos ves un marrendero cada 15 o cada 20 días y tenés suerte y viví en algún lugar. Con la rama del árbol ese. Dios mío, le quedó un abrazo. Hay muchos funcionarios administrativos que con un incentivo económico podrían salir a las calles. Con una capacitación pueden empezar a hacer policías municipales de tránsito. Hoy la ciudad tiene el problema del tránsito, del tráfico, que es más fácil llegar caminando que ir en auto. Nuestro problema hoy es el tránsito, el agua, las juntas, el intendente, todo es un problema hoy acá en Asunción. Decime, ¿qué opinión tenés, Hugo, o un análisis, como dice, que hice también, apelo a eso, vos que conoces desde adentro la cuestión, ¿dónde es lo que se fue toda la plata? ¿Por qué es lo que no se puede justificar con papeles? Yo no quiero un Excel en una conferencia de prensa. Un Excel no es documento, como siempre hago. No sirve un Excel. ¿Dónde? ¿Qué es lo que habrá pasado con esa plata? La respuesta la tiene que dar el intendente y hasta hoy, con su habitual... ¿Pero qué crees que pasó? Con su habitual insolencia, él desconoce el reclamo de la gente, desconoce el reclamo de los periodistas y la petición formal del órgano contralor, que es la Junta Municipal de Asunción. Eso la gente tiene que entender. Las próximas elecciones municipales van a ser decisivas para que podamos recuperar el municipio y volver a darle la legitimidad que se merece a una autoridad, pero también la transparencia que nos permite saber cada guaraní dónde se va invertido. Hoy él pretende llevarnos a Inforcom por no pagar nuestras cuentas o nuestros impuestos inmobiliarios y él nos quiere contar en qué se distribuye nuestra plata. O sea, ¿quién va a poder querer dar su plata si vos no sabes dónde se fueron? Un comportamiento común dentro del movimiento. Están los que tienen OLG, pero están WAU, a favor de la transparencia, porque dicen, los otros no presentan, yo tampoco. Y el tema de las calles, por ejemplo. Porque ese es el mayor problema que tienen los asuncenos, la calle. Yo creo que hoy desde el gobierno nacional están intentando invertir o lavarle la cara a la ciudad mucho más que desde el municipio. Creo que es fundamental poder tener un respaldo formal desde el gobierno, resetear a Asunción y cambiarle de estatus a la ciudad. Asunción no tiene una gobernación que le respalde. ¿Por qué no podríamos tener el estatus legal y formal de una gobernación? Eso significaría más recursos. ¿Por qué no se arregla el tema de la rendición de cuentas y para recibir los ronchaltíes, por ejemplo? No, yo creo que hoy eso corresponde a que nos respondan las autoridades actuales. Esto viene antes ya, el tema de los ronchaltíes. Asunción es el municipio que venía cumpliendo y con esta administración se acentuaron. Hoy, no sé si hay para pagar a Guinaldo, hoy se debe cuatro meses a la caja de jubilaciones bancarias. Hoy se esconde 500 mil millones de guaraníes. Esta administración, aparte de eso, endeudó más, creo que ha endeudado más que todas las administraciones juntas desde la era... Y le siguen aprobando préstamos, que es lo más grave en la Junta Municipal. Ahora se va a preguntar, porque levanté mucho tiempo mi mano y no me daban paso. Bueno, la oposición en la Junta Municipal... ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Ni niños los chinos. Hugo, la oposición dentro de la Junta Municipal de Asunción asegura que el municipio está en quiebra. ¿Quién en su sano juicio quiere tomar la administración de una municipalidad en esa condición? Y en realidad una persona que tiene una obligación contraída con el asunceno, una persona sensata, que tiene responsabilidad y compromiso, que tiene una vida ordenada. Yo hace 27 años que estoy, decidí estar con la misma mujer, con la misma señora, decidí ser un buen padre, decidí dejar de tomar, yo no digo que esté tomar, que tomar esté mal. ¡Qué bien! Decidí dedicarme a la vida pública y eso lo asumo yo y lo asume mi familia. Tengo el acompañamiento de mi familia y creo que cuando uno asume este tipo de responsabilidades, debe ser consciente que el compromiso debe ser total. Pero es hermoso lo que decís, disculpame, es divino, me encantaría tener una familia así, te envidio. Pero ¿por qué? Yo no sé si me decís en plomo, en serio. No, de verdad te estoy diciendo, de verdad te envidio, porque en estos tiempos es difícil. Ahora, tener todo eso tan lindo que decís, ¿por qué te va a ser un buen administrador de gastos? No, nuestra, hablaba yo al comienzo, la experiencia, yo tuve 12 años, la oportunidad, 12 años y medio de ser concejal, me tocó ser concejal oficialista, me tocó ser concejal opositor, fui diputado de la nación, cuando uno es concejal, la gente se acerca por cualquier circunstancia o problema junto a un concejal. Y cuando empecé muy joven, no entendía, alguien venía a contarme hasta problemas matrimoniales. Y ahí comprendí el compromiso que uno asume siendo una autoridad. Una autoridad tiene que entender que el problema, en este caso de las Uncernos, es un problema de esa autoridad, con competencia legal o sin competencia legal. O casi para ahí fuiste, de peor, de manera política. Después fui diputado, esa experiencia también me sirve. La diputación es un espacio político de primera división, hablando en términos del profe, pero es una circunstancia política que te aleja mucho de la gente. Es distinto. Hugo, no quiero dejar pasar esto. Decime. Cuando me decís, tengo una vida ordenada. Sí. Hace 20 años decidí estar con la mejor mujer. 27. 27. Bueno, hablaste también de las bebidas alcohólicas y compañía. ¿Hay una cierta referencia a algún comportamiento errático que suele tener el intendente de manera pública o no? Claro, a eso me refiero. Uno tiene que asumir el compromiso. Me gusta, Hugo, tener los huevos para decir directamente. Sin fiestas. Vos no podés salir a hablar a las radios a las 7 de la mañana sin entender si es martes, miércoles, porque estuviste tomando. Pero no te podés dar el privilegio de hacer eso cuando soy intelectual. O sea, vos decís que él estuvo tomando. Porque mira que... Y vos que me decís. Pero es una suposición. Yo te pregunto a vos. Bueno, ¿qué hará? ¿Qué hará vos que me decís? ¿Estás tomando agua? Pero yo qué sé, no vivo con él. Pero sin entrar en los detalles. Usted no tiene un buen relacionamiento con el hecho. Le había dicho en una... No, pero en una oportunidad que usted le había amenazado de muerte y todo eso. ¿Eso cómo quedó? ¿O era una pelea verbal? Él tenía un mejunje en la cabeza. Dijo que yo le iba... Creo que el día que asumía o dos días después que asumió como intendente decía que su vida corría peligro. Esa fue una de las primeras mentiras importantes que hizo... ¿Mentiras importantes? ¿Querés ver el video, Fátima? Ah, sí, acá está. Está disponible. ¿Tenés, tenés? Ponemos. A ver. A ver. En estos días he recibido constantes amedrentamientos, amenazas, inclusive contra mi integridad física y la de mi familia. Y quiero decir en forma clara, contundente a la ciudadanía. Si algo llegase a ocurrir a algún miembro de mi familia o a mi persona, responsabilizo total y absolutamente al diputado Hugo Ramírez. Dios mío. Para ese ministro de defensa. Un ratito. Para responderme. La única agresión que tampoco la hice, que pudo haber puesto en riesgo su vida es que no me haya ofrecido para ser el conductor designado en una de sus noches de jodas. Lo único. Por eso. Lo único. Espera, queremos detalles. No, digo. ¿Qué noche? No, y en alguna de las noches donde él parrea. O sea, ¿te pidió que le he hecho fere? No, ni siquiera me pidió, te digo que eso, a eso me imagino que se refiere. Yo no tengo antecedentes de agresión con nadie, ¿verdad? Y esa es una de sus primeras. ¿A quién te lo amenazaste nunca? ¿Un textito denso? ¿Vos crees que si yo le amenazaba, él no iba a mostrar los mensajes? ¿Vos crees que él no iba a estar pidiendo derecho a réplica mañana? Pero fue un cruce de verdad, algo. No. Algo tiene que haber de acuerdo. Yo no tengo absolutamente nada. ¿Le he hecho chupa entonces, pero? O sea, te pregunto bien, ¿verdad? Yo le doy al trago que da miedo, ¿verdad? Yo no, no, no. Yo también, yo le he dado. Ah, yo decidí es que... ¿Se descontrola con la bebida, consume otras cosas, contá todo? Espera, no, yo no, 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 no lo vi nunca. Consumir otras sustancias, pero lo escuché varias veces por los medios, vi algunas declaraciones suyas y evidentemente no, el tipo estaba tomado, ¿verdad? ¿Crees que no está en su cabal, bro? Bueno, no soy el primero ni el último que piensa en su cabal. Pero yo te pregunto, ¿y vos qué crees? ¿Estás en su cabal cuando hablás? Yo creo que chupó. Sinceramente no me consta, ¿verdad? Pero él dice que duerme tres horas más por día. Quiero aclarar nomás porque después van a decir que lo que Arturo se hace, lo el puritano, que toda la noche chupa. Bueno, yo te digo, yo chupo. Claro, güey. Pero hermano, acá no le estamos juzgando al intendente por chuparse una birra. Está hablando Hugo de que tuvo comportamientos erráticos que llevaron a la gente a pensar eso en planos mediáticos, no en su vida privada y hablando de cuestiones laborales. Exacto. A eso te referías, ¿verdad? A eso yo me refiero. El compromiso. Es muy grave lo que dice él. ¿Y en qué se basó para acusarte? No, yo no sé. En realidad, yo no sé. No tenemos la demanda. Y eso en realidad, y yo he decidido no judicializar la política. La política pierde su esencia cuando se judicializa. La política tiene que ser la confrontación dialéctica, la confrontación de ideas. Pero eso sí fue muy fuerte cuando estaba caminando por el barrio y me llama mi señora, me llama mi hijo y me dice, ¿viste lo que está diciendo Nenecho? Le llamaron. Eso sí es una agresión para mi familia. Eso sí es una agresión para los que me conocen. Pero decidí tomarlo con calma y con la certeza de que nosotros estábamos por el camino correcto y que la verdad tarde o temprano iba a salir a la luz. Ese es el problema que hoy tenemos en el Paraguay. Cuando demasiada gente hace falsas promesas, la palabra pierde su significado. Y no existen más respuestas, sino mejores mentiras. Las mentiras no nos van a ayudar para este compromiso que hoy queremos asumir. Igual yo no entiendo cómo le vas a salvar a la municipalidad de Asunción de este problema económico que está teniendo. Ya te conté, experiencia, dedicación, trabajo y el compromiso nuestro y de la gente. Nosotros no vamos a llegar porque decidimos a través de un decreto, sino a través del compromiso de gente que nos apoya y que nos vota. Y el compromiso también de la familia que te decía al principio. ¿Crees que tenés chance? Tengo corte. Un ratito. Pero respondió, sí, dice. Bueno, pero explica por qué. ¿Por qué crees que tenés chance? No, no, me tengo que ir al corte, Chiara, por favor. Adelante, corte, señoras y señores. Venimos enseguida. Seguimos con más de Polémica en el verbo. Gracias, Hugo, por venir. A usted, a usted. Hay 10 segundos si alguien quiere hacer la última pregunta. Yo me callo. Democráticamente le estoy diciendo. Bueno, Hugo, te agradezco. Entonces nos vamos a ir enterando vos a partir de ahora, laburada, full ya. Sí. ¿Qué pasó de tu vida en este tiempo? Al final. Estuve con un problema de salud y me operé. Bueno. Y estás mejor ya. Estoy mejor. Casi 90% de recuperación. Déjale, Chiara, por favor. Terminó el programa. Ok. Nos vemos. Señores, será hasta mañana puntualmente a las 20 para otra edición más de Polémica en el verbo. Hasta entonces.